Avión privado de Karol G aterriza de emergencia Despegó del aeropuerto de Bourbon, California y minutos después aterrizó en el aeropuerto de Van Nuys. El piloto informó que había humo en la cabina. Equipos de emergencia ya esperaban al jet en la pista. La cantante viajaba con otras 15 personas a bordo, con quienes se abrazó luego del susto, según reportes. La colombiana agradeció a sus fans por los mensajes de apoyo y dijo que no se reportaron heridos. Se desconoce la causa de la avería.